Les voy a dar a platanito pedo si ustedes me dan a barco Me parezco Hola, no, Poli, ¿qué hacen? No le des eso, que no me caña, no le cuesta el dulce, no Es que se veía que tenía ganas Ayúdenme, por favor, rápido, rápido, rápido No lo veo por ningún lado Por eso Por eso Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas, coloridas son Co, 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 coloridas, coloridas son Grabando video, acción Y recuerda, si tu día está ahí, suscríbete y llénalo de color Síguenos en nuestras redes Me tengo que ir ¿Qué pasó? O sea, tengo que hacer algo Me tengo que recibir a platanito, que no tengo tiempo ¡Tiempo! ¡Ya no tengo tiempo! Ah, sí, madre O sea, él viene del colegio, lo recibe Ay, sí, no hay problema, tenemos tiempo Sí, sí, sí Porque Mariano me mata ¿Qué, qué, 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 qué? Vale, sí, ya terminamos aquí ¿Todo bien? Listo, repitamos ¡Otra vez! Listo, chicas, terminemos de grabar tu quiste Si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color Síguenos en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video Y colorín, colorín, este video llegó a su fin Listo, chicas Listo, ya ni nada más Esperamos que llegue el platanito Unos momentos después Llegó platanito Ay, lo iré a recibir Ya vamos a hacer alcohol hoy Ay, no sé, ¿qué comerá? ¿Y cuando vaya al baño? Ay, yo no quiero limpiar Yo tampoco Yo tampoco ¿Qué podemos hacer? ¡Te diríamos pintar el pelo de rosa! ¡No! Es una muy buena idea porque me encanta el rosa Pero Mariana se pondría furiosa Nos matan De verdad que sí Listo, aquí está ¡Ay, traigo a la chiquita! ¿Cómo te fue la escuelita? Debe tener hambre Esperen, esperen, esperen Debe tener hambre A ver, platanito Haz que se detenga Ay, por favor, haz que se detenga Hey, hey ¿Qué hace, Poli? No le puedes dar dulces Se puede morir Es que tiene hambre No, no, no Ay, no, no tanto ¿Y por qué no? ¿Lo vas a agarrar de jugueto? ¿Qué onda? No, no, no Lo vamos a cuidar muy bien Te lo prometemos ¿No le vas a dar dulces? Ay, no Ah, sí, claro Dame acá, eh Y dame a platanito también No voy a permitir que maten a mi hijo Me lo llevo Ay ¿Asesinas? Ay, no sé Yo quisiera tener a platanito aunque fuera por un día Sí Le podemos proponer a los aventureros Intercambiamos mascotas por 24 horas O sea, nosotros le daríamos a Baco Y nos dan todas las mascotas aventureras Y me va a pasar una locura Dos hojas después Hola, chicos Hola, chicos Se nos ocurrió una idea Hola ¿Qué tal? Sí Intercambiamos mascotas por 24 horas Ay, sí ¿Qué les parece? Por favor Por favor Por favor No lo sé, Ril La verdad es que nunca hemos dado a platanito con otras personas No me arriesgaría a dejar a mi hijo así Ay, Yolo, por favor Nosotros queremos demasiado a platanito Y te lo juro que lo vamos a cuidar súper, súper, súper bien Siempre hay una primera vez ¿Qué piensas tú, Calamardo? Ok Déjenme pensar No sé, güey Ustedes son medio agraritas ahí Y le pueden hacer algo a platanito ¿Lo juras? Yo no, de verdad que no No se lo prestaría 24 horas Mira, está llorando, está llorando No quiere irse Está llorando porque quiere estar con nosotras Yo digo que sí Pues si no nos dan a las mascotas aventureras Puedo hacer este sonido Hasta que nos diga que sí Ay, ya Ya, ya, ya Sí, sí Está llorando Sí Sí ¡Falca la herida! Sí, Dios santo, ¿eh? Lo logré Creí que estabas empezando a hablar cetáceo En el mar, la vida es más sabrosa Les voy a dar a platanito, pero si ustedes me dan a batgo ¿Sí? Ah, me pareció Y cada una de ustedes va a tener una mascota aventurera porque hay muchas Sí Ok, ok, pero ustedes digan cuál va a tener cada una para que sea como más justo A ver, ¿qué opinas, calamardo? ¿Qué opinas? Sí, sí, sí Yo digo que Mía se quiere con gran moncito Ay, sí, me encanta gran moncito ¿Qué dices tú? Claro, claro Sí, está bien Y Sonny, no sé, algo me dice que se llevaría bien con... Con el gratoncito, con... ¡Lo olvidé! Diablito, diablito Le voy a limpiar el álbum ¿Y a Lila? Platanito Ay, sí, qué raro, ve, dándole la mejor opción a Lila ¿Quién dice que es la mejor opción? ¿Verdad? ¿Tienes preferencia? ¿Tienes preferencia? ¿Ves? Eso es racista Ay, a Poli entonces le toca a Griggy, ¿no? Ah, sí Esto está perfecto Bueno, está bien, chicas Espero que cuiden muy bien las mascotas Solo si hacen la promesa y el otro ¡Sí! ¡Lo prometemos! ¿What the fuck? Bueno Chicas, nos vemos entonces al final del día Vamos a ver quién aguanta con mascotas Lo vamos a hacer muy bien, estoy segura Sí Vamos a buscar las mascotas ¡Ay, eso es rápido que empezó el tiempo! ¡La tolimos! ¡Empezó, empezó el tiempo! ¡Ay, la tolimos! Ya lo hemos olvidado, ya ¡Adiós, hijo mío! ¡Adiós! ¡Ay, ya he visto! Estoy muy bonito Vamos, ¿qué querías hacer? ¡Muy bien! ¡Ya tengo las maletas! ¡Ay, súper, súper! Esta es de Griggy y esta de Gamos ¡Ok! ¡Ay, no puedo creerlo! No puedo creer que vamos a pasar el ciclo de veras con estos niños ¡Listo, el primero! Debe tan cruciado Sí ¿Y cuartito? ¡Ay! ¡Ay, mi bichito! ¡Ay, cuidado, mi bichito! Van a reconocer la casa colorida ¡Genial! ¡Gracias! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Se salió? O sea, Poli, lo hemos comenzado y ya lo perdiste Pero no se lo hizo ¡Vamos, vamos a buscarlo rápido! ¡Primo! ¡Wei! ¿Qué estás haciendo? Nada, vas pasando por un rato Te tengo una sorpresa Un hombre de sorpresas ¡Yolo, pasa! ¡Llegó el lechero! ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué hace Baco aquí? ¡Baco! Te vino a visitar, ¿crees? Sí Bueno, vamos a pasar 24 horas con Baco Y te lo vinimos a de la bámona, Yolo ¿Qué? ¿Yo quiero jugar con Baco también? Sí, Poli nos lo prestó Durante 24 horas Mira, atrás juguetón ¡Muy lindo, Pepe! Yolo, yo vi unos trucos Que Mariana estaba enseñando a Platanito Y ella me enseñó Podemos hacerlo con Baco ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a saber tú a enseñarles trucos a Baco? Sí ¡Este soy yo! Enseñame, a ver Me dice abajo Parate, Baco Eh, acostado ¡Aaah! Que je, que Baco, eres el mayor ¡Baco! ¡Usted es un genio! ¡Vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Vuelta! ¡Haz como que me vas a morder! ¡Eso! ¡Ay, fue bueno! ¡La pata! ¡La pata! ¡La pata! ¡La pata! ¡Ay! Bueno, le falta todavía el entrenamiento ¡Sí, es verdad! Baco Mirame a los ojos A los ojos ¡Mira! ¡Cirugía láser! ¡Pero muerde mucho, güey! ¡Aaah! ¡No exageres! Estás muy alegre, ¿verdad? Baco Abajo Abajo Cielo ¡Ese sentó! ¡Se sentó! ¡Sí! Baco Ya estoy por aquí Bájame Aquí Síguela Corre ¡Uy! Sí, lo buscan, eh ¡Uy! ¡Adiós! 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 Pero ya va a costar muy simple, yo tengo por aquí un toquecito especial, fashion, que te voy a poner en el almacenito. Eso sí es. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, esto es tan lindo! A ver, a ver, posa, posa como morango. Ajá, ok. Esa es así, así, de perfil. ¡Ay, qué hermoso! ¿Es lindo y todo eso? ¡Hola, diablito! Con eso una cosita, a ver. Huele las plantas, huele las... ¿Qué vamos a hacer? Diablito, tienes que conectarte con la naturaleza. Yo creo que tenemos que hacerte una limpieza. Sí, vamos a hacer una limpieza para que tengas el laurel limpio, puro. Vamos a hacer una limpieza. ¿A dónde va, cerebro? Bueno, diablito, vamos a limpiar esos espíritus diablescos. ¿Qué? ¡Me quemo! Ok, presenta. Uno, aplausos. Dos, aplausos. Cuatro, cinco. ¡Ay, ya recordé! Sí, 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 sí. ¿Y es mi cosita? ¡Hola! ¡No, Poli! ¿Qué haces? No le hagas eso, que es uno de los años, no le encuentro dulce. ¡No! Es que se veía que tenía ganas. ¡No! ¿Qué te pasa? No, 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 por favor. Espera, te lo haces tú con esto. ¿Cómo vas? ¿Estás haciendo así? Sí, estamos haciendo un bailecito. ¡Ay, qué lindo! ¡Solo, Poli! ¡Ay, mi amor! Está todo este locadito. Le hace falta el toque colorido. ¿Qué es eso? A ver, un poquito de perfume. ¡Uy, qué rico! Y por último, el toque colorido. ¡Em! Déjate conmigo. ¡Em, em, 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 em! ¡Ay, qué hace precioso, mi amor! ¡Mírate! ¡Oh, debe ser lindo! Ahora sí, es un colorido más. ¡Platanito! Hay que limpiar a Ramoncito. ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Ay, no puede ser mío! ¡Platanito! ¡Platanito colorido! ¿Cómo les ha ido con las mascotas? Muy bien. Muy juiciosos. ¡Ay, yo estoy feliz! Cuidado, la paleta también va a ser. ¿Qué haces? Demasiado pendeza por tanta vida. Mira cómo se llamó a tu nuevo look. Yo también le hice un nuevo look. Mira. Oiga, por cierto, que parece que estamos en un desfile de moda así como con estos nuevos looks. ¡Me encanta! Un desfile de mascotas coloridas. ¡Chum, chum, chum! ¡Es perfecto! Tú vas a ser nuestro juez. Presentador. Nuestro presentador, sí. Ok. Ok. Lila y Platanito. Mía y Ramoncito. ¡Mía y Ramoncito! Los animales se han vuelto locos. Y con el aura limpia, Diablito y Sony. El universo es muy confuso. Y con ustedes, Polly y el mejor amigo de Ramoncito. ¡Mía y Ramoncito! ¡Oh, Dios mío! ¿Y Diablito? ¿Dónde está Diablito? No sé, yo no lo tenía, Julieta. Espera, no tengo niña, Julieta. ¡No, busquémoslo! ¡Dónde está Diablito! ¡Busquémoslo rápido! ¿Es como buscar una aguja y no un pajar? Diablito, Diablito. ¿Eh? Diablito. ¡Aquí a mi mamá, por favor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No lo veo por ningún lado! ¡Ay, por eso, mito! ¡Por el universo! ¡Ya está Diablito! ¡Dale, pué, tío! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Me pegamos! ¡Nanadito, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo veo, güey! ¡Por eso, solo es por el juicio! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo veo, no lo sé! ¡Y allá, dentro de la mata! ¡Sigamos buscando! ¿Qué es eso? 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 ¿A dónde se fue? ¡Ay, no! ¡Mira eso! ¡Fue Ricky! ¡No! ¡Fue Platanito! ¡Pero yo vine a buscar a Diablito! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Yo vine a buscar a Diablito! Voy a buscarte. Voy a encontrarte. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¡Esperen! ¡Me estoy conectando con él! ¡Ay, no lo veo! Y si se fue para la cocina, suponga que la puerta de la cocina está abierta. ¿Los ponen esa ya? Sí. ¡Ay! ¡No lo veo! ¿Qué ocurrió? ¡Ay, no quiero ir! ¡No puedo matar! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, chicas! ¡Falta la arma! ¡Era un algodón! ¡Ay, patanito! ¡No! ¡No se hizo una broma! ¡Está bien en la familia! ¡Ay, casi me matas del surto! ¡Me volví a volar a ir al cuerpo! Bueno, y Diablito... Ok, lo voy a buscar mejor aquí en la cocina. ¡Chicas! ¡Buenas noticias! ¡Encontré a Diablito! ¡Te encontré! ¡Ay, ¿dónde estaba, mía? ¡Ay, qué bebé! Estaba detrás de la nevera. Detrás de la nevera, míralo. Sí, cosita, perdón. ¡Ay, yo te voy a dar! ¡Ah, espérate, lo que te ríe! ¡Puesito, pequeño, puesito! ¡Está asustado! ¡Debe estar asustado! ¡Dios mío! ¡Míralo aquí! ¡No está ranito! ¡Papolario de la tienda! ¡Pierro de la matera! ¡No, mira! ¡Ya vino papón! ¡No! ¡Chichito, blau! ¡No! ¡Mira! ¡Mira el papelito! ¡No! ¡Papolando entre todos! ¡Ay, qué perro asco! ¡¿Qué pasó?! ¡Poli! ¡No te comas la zanahoria y el conejito! ¡No es para él, no para ti! ¡Ay, bueno! ¡Arreglamos todo este desorden! Pero primero... ¡Llegamos los chakras! ¡Calma! ¡Ya, organiza, organiza, organiza! ¡Rápido, organiza, organiza! ¡Ahhh! 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 ¡Ya, tú, chichito! ¡Ahhh! ¡Aló! ¡Haló, Lila! ¡Hola, Mari! ¿Cómo estás? ¡Mira! ¡Nando me dijo que usted es muy granito! ¿Cómo está? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Todo está perfecto! ¿En serio? ¡Ah, ok, ok! ¡Bueno, está bien! ¡Hola, Yolo! ¡Hola! ¡Ah, ok, dale! ¡Ya vamos para allá! ¡Ya nos vemos! ¡Bye! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Sí, terminemos! ¡Latelita ya está harto de las otras! ¡Vamos, chicas! ¡Ey, Marco! ¡Eso! ¡Uy, yo creo que Marco la pasó muy bien con Marco! ¡Búscala, Marco! ¡Lánzala, lánzala! ¡Ey! ¡Pero a la Polonia! ¡Oyo! ¡Maco! ¡Diez segundos más tarde! ¡Ey! ¡Hola, chicas! ¿Cómo les fue? ¡Hola! ¡Hola, sus perros! ¡Ay, bien! ¡Ey! ¿Pero por qué están así como tristes o algo? ¿Cómo les fue con los perritos y los conejitos? Pues bien, los animales son muy lindos y hermosos, pero... ¡Tarabiertos! ¡Comen mucho y hacen mucho popó! Aunque el popó se lo toma por ti y se lo toma las plantas. ¡Tiene razón! A mí no me gustó porque no se van a hacer sesiones relajantes, no les gusta meditar. ¡Solo corren, corren, corren! ¡Yo quiero estar en calma! Bueno, pero ¿ustedes creen que son personas o qué, eh? Obviamente son animales. ¡No son personas! ¡Son animales! Dios mío santo, Ivaco está bien loco. Sí, está muy loquito mi bebé. Sí, claro. Si le das dulce todos los días. ¡No me gusta nada! ¡Claro que sí! Bueno, pero con este video la verdad fue que aprendimos que tener una mascota requiere mucha dedicación y amor, porque ellos son seres vivos y hay que respetarlos. ¡Qué bueno! Es una decisión súper importante que no se puede tomar a la ligera, porque es una responsabilidad muy grande donde tienen que cuidarlos y darles un trabajo. Esa fue nuestra nota colorida de hoy. Sí, se me ocurrió algo buenísimo. Creo que tengo una mejor idea. ¿Sabes por qué los pastores alemanes no pueden jugar a mungu? No, idiota. ¿Por qué? Porque siempre lo descubrirían cuando serían impastores. ¡Ay, horrible! Dios mío santo. ¡Cállate! ¡Cállate! No se le puede llamar hermano a alguien como tú. Chicos, recuerden que estamos con el súper sorteo de las coloridas, donde se pueden ganar cuatro iPhone 11 Pro Max. Para ganar estos cuatro bonitos iPhone 11 Pro Max, solo tienes que seguir cuatro simple pasos. El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas y activar la campanita de notificaciones. El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok. El tercero es seguirnos en nuestras cuatro cuentas de Instagram. El cuarto paso es comentarnos en el hashtag Coloridas en nuestros dos del sorteo y enviarnos una captura de todos los pasos. Y recuerden que el 15 de octubre habrá un directo en el canal de Coloridas, donde anunciaremos a los cuatro afortunados ganadores de este sorteo. ¡Guau! ¡Qué cool! Así que vayan y sigan todos los pasos que les dejamos acá abajo en la descripción y no pierdan eso, ¿eh? Porque está facilito, papá. Facilito. Si tu día está gris, suscríbete y llena a la deuda. ¡Cálmate, amigo! Síguenos en nuestras redes y dejando mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un like a este video. ¡Y calorín, calorín! ¡Este video llegó a su fin! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.